La policía capturó a dos hombres a quienes les halló en su poder una motocicleta desarmada que figura como hurtada. El operativo se llevó a cabo en el barrio Monte Líbano, en el municipio del Copey. De acuerdo con el reporte oficial, los detenidos fueron identificados como Heiner David Palmera, de 40 años, y Álvaro Javier Jiménez, de 31, encontrándoles la moto que está relacionada como robada el pasado 13 de octubre. Los capturados y el vehículo recuperado fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno URI de Bosconia, como presuntos responsables del delito de receptación, siendo cobijados con detención domiciliaria.